¡Negra, yo te quiero! ¡Negra, yo te adoro! ¡Negra, yo te quiero! ¡Negra, yo te adoro! Desde el día que tú te fuiste Casi todo el mundo como ¡Negra, yo te adoro! ¡Negra, yo te quiero! ¡Negra, yo te adoro! ¿Tienes los nervios nerviosos? ¿Ah? Mi amor, ¿qué tenés? ¿Así me extrañaste hace ratico? Yo necesito que me prometas algo, Diomedes Que tú no me vas a fallar Que tú vas a respetar el amor Que hay entre tú y yo Que yo no me esté equivocando Con esta decisión que estoy tomando, Diomedes Prométeme Mi amor, pero es que... No, prométeme Bueno, pues te lo prometo, mi amor Yo que te voy a fallar a ti ¿Ah? A ti te dice sufrir mucho Y el resto de mi vida sabes Que voy a dedicarme A hacerte feliz ¿Sabes por qué, mi amor? Porque a ti te amo Bueno, con todo mi corazón Amor, pero tú qué es lo que tienes Tú estás de rara Ah, si hubiese sabido Que te ibas a poner así por la suite De esa matrimonial que cogí Entonces no hubiese cogido nada De pronto estás así Porque como no hemos casado No quieres ir para allá No, mi amor No tiene nada que ver con eso No, ni que tú y yo No hubiéramos estado ¿Y entonces qué es lo que tienes? No sé, mi amor De pronto es el vestido Yo no sé Que yo no dejo pensar en Pipe Pero no por nada Yo estoy muy contenta contigo aquí Estoy feliz Me gusta estar contigo, mi amor Pero y ese muchacho Yo sé que yo le estoy haciendo Un daño grande Eso sí que hice muy duro para él Y él no ha sido malo conmigo Él fue siempre un buen hombre De verdad que no Él no se merecía eso No, mi amor Pero si es por el vestido Te lo quito de una vez ¿Sabes cómo, no? Además Ajá, Dios Ponen a vida a uno Personas para algo, ¿no? Y de pronto tu buen tu vida Fue para eso Para que tú te des cuenta Que el papi tuyo soy yo Que el hombre de tu vida soy yo ¿Viste? Además Tengo que agradecerle Porque te pasó como más bonita El narizón ese ¿Verdad? Estoy más hermosa Estoy más bonita Ay, mi amor Qué bello Antes yo vivía la vida Por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú Cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento Te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los míos Que nuestro amor era grande Sincero Imposible de acabar Ahora somos uno y logramos Lo que quisimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque luché de todo corazón Por ti Por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir De memoria a ti te amo ¿Viste? Estaba aquí a morir Porque yo pensaba que Que no te iba a ver más Que te ibas a casar con otro ¿Ah? No, no Eso jamás Yo siempre me imaginé Fue mi vida al lado tuyo Yo siempre pensé en tus besos Con tu caricia Yo no me he imaginado Nunca le voy de aquí Oye, mostrármelo pues Ay, como sería Para que nos dejara vivir tranquilo, amor Yo no sé por qué no quieren que te quieran Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mis problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza y ser para ti Tengo que ganarle a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena y sencilla Y amorosa Por eso fue que me ajuicie Y aunque tengo mil defectos Los corrijo Los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre